Casandra y sus voces de gala, vamos a bailar, sigue el sabor Triste y llorando, me dejaste sin razón Ríe, mientras tanto, que ya vendrá tu dolor Quisiste llorar, quisiste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Quisiste llorar, quisiste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Triste y llorando, me dejaste sin razón Ríe, mientras tanto, que ya vendrá tu dolor Quisiste llorar, quisiste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Llega el piano Llega el piano El maestro Charly Flores Alegría, alegría Que llegó Casandra y Dilo, voces de gala ¿Cómo te gusta a ti? Hiciste llorar, quisiste sufrir, jugaste conmigo, te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar 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 Con la 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 moneda te van a pagar Querías presentir nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Y con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Vente para mí la pena Sé que tienes otro amor Y me tengas sin tu beso Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Y me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡Viste! Date una rascadita ¡Viste! ¡Viste! Date una rascadita Rack, rock La tiene una rascadita ¡Alegría, alegría! Rack, rock Rack, rock Y sé que tú deseas para mí que me vaya mal Y sé que te alegraría que en tu interior que todo se me trunque Y sé que me has engañado y doy la boca afuera me desea suerte Pero dentro de mí quisiera que primera me lleve la muerte Hágas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste a mal que quieres que haga, te tocó perder Otra paña engaño no se lleva lejos, al final se cae De grota se hace adiós, aunque de buena fue y eso es lo que vale Puede que de envidia que pena me das, con de currania Te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Puede que de envidia que pena me das, con de currania Puede que de envidia que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó, díselo, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, no tienen envidia Y para los maleteros, eso recundo los maleteros Sabrosa, 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 sabrosa Y a volarte Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Sé que te alegraría en tu interior que todo se me trunque Tú se me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de mí quisiera que en primera me lleve la muerte Háganme lo que hagan, alimaña no vas a poder Tú jugaste a mal que quieres que haga, te tocó peter Con Dios a ti en baño no se lleva lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, aunque de buena fue y eso es lo que vale Puede que de envidia que pena me das, con de currania Yo te deseo más, que en esta sabía vive el que la se la paga Puede que de envidia que pena me das, con de tu rabia Yo te deseo más, que en esta sabía vive el que la se la paga Alimaña me te tope, me díselo, alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Qué envidioso! ¡Díselo! ¡Ay! ¡Así! ¡Woo! ¡Mundo Music! No hay corazón como el mío ni da para amar Que sufrir calla y una penalidad que me das No hay corazón como el mío ni da para amar Que sufrir calla y una penalidad que me das Así que dale, dale, no más, una mañana no me trae más Yo sé que digo, por ser tu amigo, yo sé que digo, dale, no más Diz que tienes, diz que tienes, unos ojos lindos como el sol Que me miras, que me miras linda como amor Diz que tienes, diz que tienes, unos ojos lindos como el sol Y que me miras, que me miras si no es por amor Cierra tus ojos, cierra nomás, así cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, así cerrado me gustan más Veinticinco limones, tiene una rama Y a manerte cincuenta y por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayaba Ay, a la una, a las dos Y a las tres de la mañana Dame calco de gallina Que se me abierto las ganas Anda fuerza a la cocina Que me acompañe tu hermana Dame calco de gallina Que se me abierto las ganas Anda fuerza a la cocina Que me acompañe tu hermana Hey, 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 hey Nunca saldrá Y sus voces llegará ¡Aplausos! ¿Dónde está la gente más alegre? Dios mío, ¿a quién le falta su disco que levante la mano a ver?